Hola, hola. Oigan, bueno, me voy a maquillar y quise así conectarme rapidito. Espero y deseo que estén súper bien. Voy a empezar. Les voy a decir algo. Los domingos me llevo luego a mi cosmetiquera porque pues tenemos muchas cosas que hacer, entonces en el coche me maquillo y pues los domingos uso producto que no uso todos los días porque es producto que ya no existe, entonces si me lo ve la clienta lo va a querer, entonces ahorita vamos a hacer un maquillaje conmigo como con ediciones limitadas, empezando por esta cosmetiquera de Mary Kay que está divina. Me encanta cuando las cosas dicen así Mary Kay, me hace súper bonito. Y pues bueno, voy a empezar con mi maquillaje bronce 1 y con mi crema con color en medium to deep. Entonces yo la aplico así directo. Les digo, el domingo pues es un día como de descanso entre comillas porque bueno, yo me la paso haciendo cosas. De hecho fue el domingo a una comida, tuve una entrevista de iniciación, recogí mi casa, fui al súper. Entonces todo lo que hacemos, pues a mí me gusta hacerlo con una capa muy ligerita de maquillaje y es por eso que uso este, que es mi CC Cream y me encanta el acabado luminoso que nos deja. Yo no estoy casada con una textura, no me importa si es mate, si es luminoso, lo que me gusta es que pues la piel luzca y obviamente con nuestros tratamientos nuestra piel luce increíble. Entonces, eso es lo primerito que me pongo. Después paso al corrector. Según yo ya me he sacado para acomodar y no se anotaron. Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Ahorita me quedé aquí afuera y dije, bueno, pues voy a grabar en lo que llega a mi cita. Ya salí desde temprano, desde las 8.40 tuve mi primer visita. Se acordamos con la chica, las 4 o 5. Entonces, ¿qué onda? Buenos días. Igual ustedes que tengan un día maravilloso. Uso mi corrector, solo una gotita. Muchos dirán, ¿esa es una gotita? Pues sí, la verdad que sí. Podríamos usar más. Este es solo mi corrector iluminador. Lo pongo con los dedos. Acuérdense que los productos en crema se trabajan mucho mejor con los dedos, porque tu temperatura los hace que se diluyan mucho mejor y que, pues, se mezclan. Es un maquillaje súper rápido para salir del apuro. Vamos con nuestro crayón. Yo sin este no puedo vivir. Y se fijan, ya miren, ya. Lady Crack. Espera que lo traigo, porque sé que todavía tiene algo. Solo para dar un poquito de dimensión al rostro. Nuestros crayones son maravillosos, súper fáciles de difuminar y, además, muy económicos. Es lo que me encanta de la línea Play. Nuestra línea Play es la línea económica de Mary Kay. Entonces, debemos de darle mucha caña y presumirla mucho y que toda la gente no la compre. Como les decía, los fines de semana uso productos que no existen ya. ¿Y por qué los uso? Pues, para acabármelos y porque me gustan. Entonces, ahorita vamos a usar uno de mis rubores favoritos en la historia. Y este rubor es mi rubor de corazón. ¡Yay! Sé que todas las que lo tienen lo aman. No se acaba jamás. Jamás, jamás, jamás. Entonces, yo nada más lo aplico así en las manzanitas. Y ya vieron, dato del flowy. Entonces, ruborcito, ruborcito de corazoncito. Y aquí traigo mi iluminador. Últimamente los uso todo el tiempo porque quedan increíbles y les voy a enseñar cómo me lo puse el otro día para ir a la fiesta. Nuestros nuevos iluminadores líquidos yo lo usé de sombra. Muy bien. Como me quedó mucho, me lo voy a poner en los hombros al día que no traigo mangas. Y este pues ya es de gusto. Te lo puedes dejar de Cleopatra, te lo puedes dejar solo con un toque de brillo. Bueno, a mí me gusta mucho. Quiero ponerme más. Entiéndelo. Ya. Extiendo por todo mi párpado. Y así quiero otra vez con unos toquecitos aquí en mi cachetito para que se vea más padre. Vamos con un labial por quinta, no, cuarta, por cuarta ocasión se me acabó este labial y lo volví a reponer y es mi favorito del mundo mundial. Es el labial Raspberry Eyes. Se me hace el mejor labial de la onda. ¿Se fijan? Es solamente un color labios, su color labios normal. Pero me encanta este formato porque es semi-gel, entonces lo que hace es que nos ayuda muchísimo con la hidratación. Tiene aceite de mango, aceite de jojoa. Me encanta este. Siempre, 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 siempre lo llevo conmigo. Pues por eso me lo acabo, ¿verdad? Vamos a enchinar la pestañina. Hola, buenos días a todas. Aquí estoy esperando. Estos son maquillajes que tenemos que tener bien dominados porque nos sacan de un apuro y nos hacen ver súper bien. Además, si se fijan, pues estamos usando un buen de productos. Voy con mi gel de cejas. Yo siempre descargo así un poquito el producto y ya empiezo a rellenar. Por ejemplo, yo aquí no tengo cejas por mi cicatriz. Entonces voy acomodando. Y le vas dando forma. Yo llevo desde que salieron estos geles, que es lo único que utilizo en mis cejas. Y me encanta. Vean la diferencia entre una y otra. Se hace mucho la diferencia este gelesito. Además de que es voluminizador, contiene fibras para que tus cejas se vean con más textura. Y ahorita que es el verano, debemos de ir con esa moda de la ceja despeinada. Hola, feliz día a todas. Ya cobramos, ¿eh? Ya fui con tres clientecitas. Y ahorita les voy a enseñar. Mi cobranza que ya acabo de guardar. Nunca olviden que es muy fácil. Solamente necesitamos, bien fácil, 100 clientas que nos den 100 pesos a la semana. Y así vamos a juntar 10 mil pesos a la semana. 100 clientas de 100 pesos a la semana. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues, ¿qué te parece empezar con una clienta al día para que termines tu semana con 7 nuevas clientas? Tu mes con 30 nuevas clientas. Y en tres meses ya vas a tener 100 clientas. Entonces, háganlo todo sencillo. No se compliquen nada. Ya pusimos el iluminador, el gel de cejas. Se fijan, pusimos todo lo cremoso. A mí me gusta mucho poner primero lo cremoso para que no se te haga un batidurnio. También el labial, todo. Primero las cremas. Y bueno, hay un tip que no les he compartido, pero simplemente porque no las he visto. Estas barritas son maravillosas. Les voy a enseñar el brillo que dejan al sol. Ahorita que estoy aquí en el sol, vean esto. Si nosotros hacemos una rayita así, a la hora de difuminar, te deja toda la piel brillante. Y se te ve increíblemente bonita. Así es como yo vendí estas barritas. Me acuerdo que salieron para el copayos de mi papá. Así me ven. Y en la fiesta, yo las traía puestas así en el escote. Y todo mundo me empezó a chulear. Y yo las saqué de mi bolsa y las empecé a entregar. Y dije, ay, aquí están, aquí están, 189. Aquí está el glow. Queda increíble. Increíble. Ahorita que estamos brillando al máximo. Usen estas barritas. No vienen el folleto. Y qué bueno, porque si no se agotaban. Nosotras en la unidad vendemos muchísimas. Muchísimas. Porque nos encanta. Entonces, ¿qué me falta? La máscara. Máscara de pestaña. Luego no me llegaba el internet de aquí de la oficina. Y dije, pues bueno, si no lo grabo, ya luego lo subo. ¿Ok? Y la máscara es esta. La normal de la prueba de agua. Muchas le llaman la económica. Me da risa. Y me encanta porque últimamente me deja el pestañón. Vean. Te levanta muchísimo la pestaña. No por nada es un clásico de Mary Kay. Porque funciona súper bien. Y este es un rimel que me apasiona. Porque cuando fui a Dallas, había una línea de producción. Y yo les pregunté, ¿qué hacen ahí? Y me dijo, ahí hacen máscara de pestaña. Se necesitan 18 personas para tener la máscara. Eso fue, no sé, hace 6, 5 años que yo fui a mi primer viaje a Dallas. Y me impresionó muchísimo porque nosotras al vender una máscara le estamos dando trabajo a 18 personas en ese entonces. Entonces, por eso esta máscara me encanta. No las veo, no las veo. Muy bien. Y eso es todo. Voy a acercarme porque ya me está marcando que está caliente. Se fijan, nos deja un maquillajito súper natural. Padrísimo, muy veraniego. Y así ya nos podemos ir listas a trabajar. Con un look fresco, con una piel radiante, con nuestros nuevos iluminadores, con nuestro nuevo gel de ceja, nuestras máscaras. Todos los productos que utilizamos el día de hoy, pues obviamente son Mary Kay. Tienes este y más videos en mi página de YouTube. No te olvides suscribirte al canal. Me encuentras como Amaranta MK. En Instagram también me encuentras como Amaranta MK. Allí es donde comparto todo mi día. Y bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Que tengan un excelente día. Y acuérdense de salir a trabajar por 100 clientas que nos den 100 pesos al día. Bye.